Llegó el gran día y estos dos equipos están ansiosos por demostrar de qué están hechos. Veremos quién nos regala un triunfo hoy. Le damos la bienvenida a todo el mundo a otra jornada de fútbol encantado que me acompañen en el partido que está por jugarse. Será un honor comentar este gran partido. Somos Fernando Palomo. Con este micrófono y con el otro micrófono estará Mario Quimpes. El partido de hoy nos anticipa que vamos a tener una fase de grupos en esta Comebol Libertadores verdaderamente emocionante. Qué partidazo que veremos. La verdad, Fernando, que estoy impaciente y a la vez contento por lo que vamos a ver hoy. Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla. Guarda con ese, qué buena. No hay nada ahí. Termina el peligro después del rechazo. Se ve en el tiro de esquina al área. Y así se deshacen del balón. ¡Tremendo bloqueo! Repasemos el once titular de Colo Colo. ¡Lio Valencia! ¡César Munder! Defiende bien para recuperarla. ¡César Munder! A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. ¡Ahí se ve el centro! ¡Fue el trabajo del arquero! ¡César Munder! Cambiamos de posición. ¡Un maravilloso bloqueo! ¡Mac! Sandoval César Munder Pierden el balón Opasso Sin desesperarse tratando de romper el empate Si lo claman lo gana Atacador impresionante Con el disparo ahí nomás El córner que llega al área Oportuna intervención levantando el balón Pinta bien esta opción si la sabe hacer César Munder Gol Ahí lo tiene en el abre lato Llegó Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha Sino también en las tribunas Y es que seguimos con el partido 1-0 Ya levantando el cartelito Un minuto le dan al partido Y este es el final del primer tiempo Arrancamos el segundo tiempo del partido Esta puede ser buena Transporta bien el balón Este centro que no termina en nada Se va detrás del arco Ha llegado bien el juego del contrario Está reclamando compañía Toivin perfecto para ir a cortar esa jugada Ahí se viene y lo va a tener Fácilmente se limpia del contrario Y ahí tiene la pelota de nuevo La tiene en el área Posibilidad a la contra ojo Muy cómodos con la pelota Demasiado cómodos con el resultado Ahora disfrutan del juego Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Sigue sin parar Gana Terreno Preciso el balón atrás Ha tapado bien esa Lío Valencia Ya entramos en el último cuarto de hora de partido Ahí se viene y lo va a tener Buen trabajo de la defensa Para sacarle la pelota Ahí está ya preparado el cambio Señoras y señores O paso A ver si tienen con qué Para poder empatar esto sobre el final Bien interceptado No sé qué pasaba si no lo hacía Ahí está Parecía complicada esa pelota Y termina dominándola Y este equipo que decide mover el banco Ahí va a meter el córner Y ahí está Rechaza la pelota Ahí la tiene Recuperado el balón Se levanta el cartel Le dan un minuto más Este compromiso Se termina entonces este partido Luego de los primeros tres puntos Desde ya El arranque de la competencia Lo dan con el pie derecho Una victoria siempre bien En esta con el gol libertador Pero cuidado muchachos Que en este deporte Y en esta competición Hay equipos que tienen un nivel Muy muy alto Ha cerrado hoy Una muy buena actuación Creo que ha sido De los puntos más altos De su equipo Bueno hay que decir Que hizo un buen partido Aparte marcó el gol De la victoria Es más que suficiente Gracias por ver el video Gracias por ver el video